¿Qué pasa? ¿Eres comunista o qué? ¿Yo? ¿Comunista? Yo. Por vestir de negro. En un bosque ruso. Y solo porque me llamo Vladivostok. Y solo porque mi madre nació en San Petersburgo. Y solo porque mi padre... Murió en 1917. Diciendo... Menudo hijo os dejo ahí dentro de un rato. Diciendo eso. Para que vea lo que viene después. Eso es por mi padre. Se inspiró la revolución soviética en mi padre. En mi padre. Criado por una semifamilia. Bajo un semi... Semi... Algo de algo. Todo por culpa del zar. Por culpa del zar que lo tenía él. Viviendo bajo mierda y mierda. Y casi casi. Pero mi padre. Kosovar. No me acuerdo como cojones se llamaba. Que dije antes. Que sonaba eso más ruso que la hostia. Pues eso era él. Más ruso que la hostia. Y así se levantó España. Digo Europa. Como digo... Los proletarios de España. De Europa. Del mundo. Hostia. Vamos revolución ya. Hostia. Me cago en Dios. De repente. Llegó todo occidente. Y este decía. Pero yo no tengo ni puta idea de nada. Yo estaba haciendo un video de coña. Y empecé a chupar hostias por todas partes. Pla. 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 Rojo de mierda. Facha de mierda. 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 Eres un mierda de mierda. Eres un mierda de mierda. La hora de ir contigo.